Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a ver un proyecto algo diferente, algo que ya vamos a estar utilizando el motor gráfico y el matemático que tiene el processing El día de hoy tengo un video diferente porque como pueden ver ya tengo preparado lo que es aquí un pequeño juego o la simulación de un juego Y esta parte pues ya la tengo yo hecha, la voy a explicar paso a paso pero no lo voy a hacer porque me tarda demasiado tiempo Entonces este video va a ser muy corto y breve pero el código se los voy a dejar en mi repositorio de GitHub, lo voy a subir terminando esto Y les dejo el link en la descripción para que ustedes puedan copiar el código o usarlo para trabajar sus proyectos Entonces empezando el juego pues tiene esta ventanita, es pequeña porque hice las imágenes pequeñas, hice lo que es el suelo que parece como un pasto Los árboles también los hice dibujados, tal vez se ven muy feos y los hice solamente de prueba Entonces por ejemplo aquí podemos ver el jugador que es una esfera y si yo presiono la tecla S por ejemplo se va moviendo hacia abajo Con la tecla D hacia la derecha, la tecla A a la izquierda y la W a la este, hacia arriba Entonces vean que aquí, bueno aquí no se si se alcanza a apreciar que cambia esto Es porque tengo las minúsculas activadas, entonces si yo activo las mayúsculas ya no se puede mover Porque está programado para que solo funcione con las minúsculas Entonces yo puedo atravesar los árboles sin ningún problema Porque no programé físicas, no programé colisiones Pero si se puede mover y pues la verdad es que ya está muy completo este sistema Entonces si yo me paso del límite de la pantalla Se regresa por el otro lado como si fuera infinito Igual hacia los lados, se mueve Y pues más adelante podemos hacer también una sala de cuartos o cosas así Si este video llega a un nivel de ranking muy alto, o sea muchas views, muchos likes Entonces voy a continuar este proyecto con colisiones y diferentes salas Porque esta tan solo es una sala Y vamos a meter cosas como objetos, enemigos, no sé, cosas así Entonces si este video llega a 100 likes Entonces voy a seguir este proyecto en su siguiente episodio Ahora, esto es simplemente lo que tenemos, no hay otra cosa No muestra enemigos, ni tampoco tiene objetos como ya lo expliqué Entonces eso es lo único que tiene Para ver cómo hicimos esto, pues vamos al código En esta parte, en el proyecto RPG, cree una clase llamada objeto Este objeto es importante porque se va a utilizar mucho Por ejemplo, lo estamos utilizando para el jugador Si podemos ver el jugador aquí Para el pasto Y para lo que serían los árboles Si tuviéramos enemigos, ítems, no sé, paredes, muros Todo eso cuenta como un objeto Entonces es importante tener en cuenta esto Tiene dos variables O bueno, más bien tres variables principales Que sería la posición en X y la posición en Y Tenemos también una cadena de texto en string Que dice IMG Y esta va a ser la URL o la dirección donde tenemos la imagen Del objeto para que pueda tener una posición en X y Y Y su imagen Aquí lo estamos asignando Aquí en los episodios anteriores ya vimos lo que es el renderizado Y pues aquí tenemos asignado la imagen a un P-Image Porque aquí no manejamos imágenes sino P-Image Y aquí lo estamos cargando Esta variable es para la dirección hacia donde se va a mover Entonces en el void draw Este simplemente muestra la imagen en la posición X y Y Luego tenemos el método mover Que es así un método un poco larguito Se ve un poco largo pero la verdad no es tan difícil de entender Tenemos dos ejes para movernos El X que es el horizontal Aquí lo dice Y el Y que es el vertical Entonces con nosotros Cuando moverse la dirección sea 1 Pues se va a mover hacia abajo Digo hacia la derecha perdón Porque es X Y por el contrario si es 2 Se va a mover hacia la izquierda Esta condición de abajo simplemente es para que En caso de que salga de la pantalla Se vaya al otro lado al otro extremo Como lo vimos Y luego vertical es similar Nada más que las direcciones cambian 4 Si la dirección es 4 y es hacia Versión en la tecla O en este caso la que se le signa el valor de 4 Este va a ir bajando Es decir va a ir bajando así su posición Y Y el contrario pues va a ir restando Entonces Esto es lo que tiene la clase objeto Simplemente no tiene alguna otra cosa Ya en la clase principal de RPG Podemos ver Este que ya está un poco más grande incluso Y podemos ver de entrada Estas dos variables Para empezar Esta variable FPS significa Frames per second O fotogramas por segundo En español Entonces mientras más fotogramas haya Más rápido se va a actualizar la pantalla En este caso yo quise darle un fotograma de 60 Para que no sea tan lento Ni tampoco tan rápido Y se vea pues muy bien la calidad del juego Si ustedes estuvieran juegos como shooters o así Hay calidades que se les pone 120 Dependiendo de la necesidad del proyecto En este caso Pues solamente es de 60 Porque no ocupamos tanto De segundas podemos ver que Tenemos un arreglo De números enteros Se llama mapa Y estas dos llaves Significa que es bidimensional De dos dimensiones Entonces En esta parte de aquí podemos ver Que tiene aquí ciertos números Y estos números En donde hay ceros No hay absolutamente nada en el juego Pero donde hay números uno Es donde se van a encontrar los árboles Se van a crear los árboles Entonces Aquí pueden ver que justamente Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro árboles Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Todo esto va cambiando dependiendo Este es el mapa del juego Entonces Si yo por ejemplo Aquí en la mera esquina pongo Uno Y aquí otro uno Para hacer otro mapa Que no ejecute En el otro mapa Perdón, otro árbol En el mapa Aquí van a aparecer Nada más es cuestión de cambiar Aquí los valores Para ir alterándose Por ejemplo Luego podemos poner un dos Que hay una roca No sé Un cinco que hay una casa Pero tiene que ser muy grande Entonces Así podemos ir variando El juego Simplemente con eso Y aquí tenemos nuestros árboles Que ya Asignamos en esta zona Y pues básicamente Este es el mapa Es la variable que se utiliza Para guardar O almacenar los objetos Aquí cree el objeto p Que significa jugador Y Iniciando la La que es la ventana Le dice de 320 Por 320 Por la calidad de los píxeles Y aquí es donde estamos Asignando los FPS Con la variable O la función FrameRate Que significa Asignar un rango Una Una variable A los FPS Luego aquí el objeto Le dimos Un día que lo instanciamos Estamos asignando Lo estamos inicializando Le estamos asignando Una posición Y Eh Su URL De la imagen En este caso es Arbol PNG Le puse esta de árbol Pero la verdad No tiene nada que ver Con el juego Porque no muestra Ningún árbol Simplemente dibuja A lo que es Un Un elipse El blanco Que ya vimos Y luego vamos a pasar Al método draw El método draw Tiene aquí El ground Siempre se va a dibujar El ground Abajo Es decir Antes de cualquier otra cosa Y En este caso lo voy a borrar Porque no ocupamos esto El grid Simplemente son líneas Que se dibujan Es decir Si yo no dibujara el mapa Así Vamos a comentarlo Todo esto Si yo no dibujara el mapa Están dibujando estas alineaciones Esta la hice simplemente Para guiarme Si se dan cuenta Como no está actualizando O no está borrando Lo que es el fondo Que yo le puse aquí El background Lo borré No se actualiza Y se sigue pintando A donde quiera que va el jugador Como si fuera una serpiente Y Simplemente Este Pues es lo que hace Esa función Ahora yo ya la quité Para que me dibuje el mapa Y no tiene ningún problema Ahora si se actualiza Una vez que ya tenemos en cuenta Ese orden de los factores Aquí se altera Lo que sería Pues el resultado O el producto final Del proyecto Luego aquí estamos dibujando El mapa El grid lo pueden borrar Si quieren Yo lo tengo simplemente Como guía Para que No No me pueda No tenga problemas De posicionamiento Pero pues eso es lo que Estamos utilizando Para el desarrollo Aquí estamos dibujando El mapa Parte por parte Por ejemplo Aquí está diciendo Que dibujemos Independientemente De la posición Del mapa Dibujemos pasto Aquí lo está dibujando Pero nos dice Que si X y Y Es decir La posición Esta o esta O sea va leyendo Todas las posiciones Primero esta Esta línea Luego esta Y así sucesivamente Con todas las líneas Va a decir Si este Por ejemplo Si este es uno No, no es uno Pues no pasa nada Este es uno Ah pues si es uno Por lo que nos está diciendo La condición Está cumpliendo Es uno Entonces crea el objeto Árbol Y lo dibuja Es decir Lo va a dibujar siempre Entonces en esa parte De ahí Está lo que es El mapa Y luego Pues dibuja por último El jugador Que no No tiene No tiene mucho Que explicar Pues simplemente Es un círculo Con su posición X y Y Y sus dimensiones El radio Del que sería El círculo Luego tenemos Lo que sería El método VoidKpress Este si método No lo vimos Porque estamos viendo Lo que eran los inputs Entrada No vimos los inputs Que los inputs Son como la entrada Del usuario Hacia la computadora O el programa Y en este caso Keper significa Presionar el teclado Presionar una tecla K es la tecla K se puede manifestar Como Diferentes tipos de datos Como enteros O numéricos Incluso binarios Y también texto Yo en esta ocasión Pues le puse texto O carácter Para que fuera más sencillo Identificarlo Y no Enredarse mucho En el tema De los binarios O los números Luego se va a mover Aquí le asignamos La dirección 1, 2, 3, 4 Que era lo que Estábamos hablando De los métodos En esta parte Que dependiendo El número Que se le diera A la D Pues iba a asignar Un movimiento Hacia una posición En específico Y pues básicamente Esto es todo Porque de hecho Iniciando Pues ya nos da Todo lo que Lo que programamos En esta parte Son los resultados Lo único Que si nos va a venir En lo que sería La imagen O bueno Que sería En el proyecto Van a ser las imágenes Como el pasto Y el árbol Eso si ustedes Lo pueden agregar Como quieran Pueden hacer unos Probar con algunos Pero eso si son De 32 por 32 píxeles Para que no pierdan Esa calidad Esa resolución Y pues simplemente Sería pues todo Porque ya no No queda nada más Que explicar Sería todo el proyecto Espero que les haya gustado El video El código Lo voy a dejar En mi repositorio De github Les voy a dejar El enlace En la descripción Del canal Para que ustedes Lo vean Sin embargo Por el momento Me despido Y nos estamos viendo En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!